Porque el poder en Venezuela es un poder tripartito, es un triunvirato. O sea, estamos hablando de qué, detenta ahí Manuel, estamos hablando de Nicolás Maduro, imagino, ¿no? Sí, Nicolás Maduro. Sería el colmo de que él no esté bailando ahí, pero bueno. Nicolás Maduro es como el cantante. Bueno, imagino que el otro... El representante político. Luego está el que maneja toda la estructura política que es Diosdado Cabello y el que maneja ya el ejército, la militar, que es Padrino López. Tenemos unas elecciones en donde todo el mundo creía que Nicolás Maduro iba a perder. Pudiéramos decir que en términos numéricos perdió, pero entonces en términos de estrategia ellos se están saliendo con la suya y en la medida que pasen los días yo creo que se van a ir quedando en el poder. ¿Cómo se dan esos acuerdos, esos convenios económicos en el poder que permiten a un Nicolás Maduro tener una fortuna personal de más de 4 mil millones de dólares pero al mismo tiempo permite que Diosdado, se te quedó este dato, Diosdado es dueño de grandes empresas en Venezuela, incluso telefónicas. Y justamente por la mala imagen que tiene Diosdado no puede aspirar a una posición pública electiva porque tiene tantos rechazos de la población que automáticamente nadie va a votar por él. Y un elemento que también se ha obviado es que él era el presidente de la Asamblea Nacional en el año 2012 cuando Hugo Chávez murió. Cuando hablamos de Venezuela, lo primero que llega a nuestras cabezas es la figura de Nicolás Maduro. Sin embargo, cuando lo escuchamos hablar y le prestamos atención a la forma, es decir, la cadencia, la sintaxis y cuando nos detenemos en el fondo, entiéndase la lógica que estructura sus ideas y sus significados, en fin, nos decimos como que algo no me cuadra. ¿Cómo es posible que una persona que se exprese de esa manera y que tenga ideas que a duras penas lleguen a ser básicas sea a su vez el elemento o la figura que mal contados durante los últimos 12, 14 años ha tenido en sus manos el poder de esa nación sudamericana? Como que algo no nos cuadra en ese cuento y hemos convocado al historiador Florentino Paredes y al historiador y catedrático dominicano Manuel Núñez para hablarnos de algo que hemos pasado por alto todo este tiempo el poder detrás de Nicolás Maduro y les adelanto que no estamos hablando en particular de Dios dado cabello. Así que quédense hasta el final en esta conversación porque sin dudas vamos a descubrir desde la A hasta la Z todo el engranaje y la estructura, el abecedario del poder en ese país que arrastró a Leónel Fernández a una crisis de imagen que por poco sepulta su legado político. Desde luego, en orden de edades, Manuel Núñez tiene la palabra. Bien, yo diría lo siguiente, mira, yo como muchos dominicanos estuve siguiendo las elecciones del P al Pá el día de los comicios y entendía que podía haber una sorpresa. Sin embargo, conociendo la estructura de poder que ocurrió porque de hecho mucha gente lo dijo que Nicolás Maduro había entrado en crisis al momento de las elecciones él había incluso imaginado entregar el poder así como Chávez durante los acontecimientos del 2002 solo le pidió a las personas un maletín con 7 millones de dólares y un avión con destino para Cuba. O sea, tú estás diciendo, Manuel, que en el 2002 cuando le dieron el golpe de Estado fallido él, Chávez, zanjó el negocio con 7 millones de dólares. Exactamente, y un avión para Cuba pero de hecho luego hubo una nueva decisión en el ejército que lo favoreció y lo restableció en el poder. En el caso de Maduro, Maduro había prácticamente aceptado y de hecho cuando se ve el templete donde iban a hacer las celebraciones había una especie de, digamos, hora fúnebre, ¿no? Pero de repente salió un grupo de militarizados de paramilitares en motores a aporrear y a decir que ellos habían ganado las elecciones que corresponde a la otra estructura de poder porque el poder en Venezuela es un poder tripartito es un triunvirato. O sea, estamos hablando de que, detenta ahí, Manuel estamos hablando de Nicolás Maduro, imagino, ¿no? Sí, Nicolás Maduro. Sería el colmo de que él no está bailando ahí, pero bueno. Nicolás Maduro es como el cantante. Bueno, imagino que el otro... El representante político. Luego está el que maneja toda la estructura política que es Diosdado Cabello y el que maneja ya el ejército, la militar, que es Padrino López. Padrino López. Sí, esos tres forman parte de un solo engranaje que es el engranaje de poder. Digamos que en el caso de Maduro, Maduro puede perfectamente exiliarse en Turquía. Tiene una fortuna calculada en más de 4 mil millones de dólares hace años. Manuel, disculpa, porque entre la sorpresa y la reacción inmediata, no puedo ni siquiera guardar la compostura para preguntarte cómo rayos podemos establecer que la fortuna de Nicolás Maduro es de 4 mil millones de dólares. Bueno, los Estados Unidos lo dijeron a raíz de las confesiones de Alex Sack, que era un testigo que tenían y que fue devuelto a Venezuela. Y luego las confesiones de los narcosobrinos de Maduro, que también fueron devueltos como una especie de regalía para que Maduro organizara elecciones libres. Sin embargo, Maduro no respetó los acuerdos de Barbados que establecían una metodología de cómo organizar el cambio de mandos en Venezuela. Entonces, esa parte, naturalmente la fortuna de Maduro debe ser mucho mayor. Eso es para los chicles, es decir, realmente... ¿Pero dónde está ese dinero? En Turquía. ¿En Turquía? En Turquía y en Oriente Medio, en los paraísos fiscales, porque ya no es Suiza el paraíso fiscal. En Dubái, esa zona del mundo, tiene un tipo de banca libre donde hay grandes depósitos de estas personas, que además tienen tres aviones, porque en Venezuela las personas exhiben sus poderes económicos, y él tenía la posibilidad, de hecho sacó a su familia, en inmediato, la sacó fuera del país, pensando si pasaba algo, porque todas las ideas iban en ese sentido. Pero luego entró la variable de Diosdado Cabello. Diosdado, que tiene una recompensa de 10 millones de dólares, de la DEA, Maduro tiene una de 15, creo que son recompensas extremadamente baratas, y Padrino una de 10 también. Pero digamos, Diosdado, que no tiene tanto dónde ir, porque Diosdado tendría únicamente como opción Cuba, que su ejercicio de poder ha sido extremadamente nefasto, como puede ser de una orden de captura por Interpol. Entonces Diosdado está más pegado al poder que el propio Maduro, y eso hizo que ese desacuerdo inmediato fue el que finalmente se convirtió en acuerdo cuando Diosdado sacó a los motorizados y se proclamó Maduro en una elección diciendo que había ganado con 51% contra un 49, creo que, o un 45 de... Edmundo González Urrutia. Urrutia. Cuando uno suma las cantidades que el CNE ofrece como las cantidades, lo que sacó Edmundo Urrutia, lo que sacó Maduro y lo que sacaron en todos los otros candidatos, ocho candidatos, da 130%. O sea, que ni siquiera tuvieron el... digamos, la delicadeza de respetar las matemáticas. Florentino Paredes. Bien, yo fui de los pocos que no creí que Maduro iba a perder las elecciones. Quizás, en términos numéricos, sí, pero al momento de la realidad, él iba a ganar. Y me atreví, creo que el viernes, antes de las elecciones, a escribir un artículo y publicarlo, así mismo, de que Maduro iba a ganar. Buenas tardes, mi nombre es Agustina Núñez Raposo. Tengo más de 20 años viviendo aquí en Navarrete. La muchacha que trabaja al lado me informó del concurso. Siempre yo le preguntaba, cuando abro mi cartera, buscamos el ticket y lo verificamos y veamos qué es el código ganador, solo dice una palabra. Mi madre. Me voy para donde mi madre. Lo invito a que jueguen el agarra 4. Mamá millonaria con Lortedón. Porque yo vi en el mundo mucha ilusión de que en este momento las elecciones del 28 de julio Maduro iba a perder y que iban a sacar a los chavistas del gobierno que por más de 24 años han instaurado en Venezuela. Y las razones que yo tenía eran primeramente el poder y la fidelidad que le ha estado brindando el ejército venezolano a la figura de Nicolás Maduro. Pero sobre todo a una figura que yo siempre he dicho la prensa mundial no le ha puesto a la vista que justamente Diosdado Cabello. Diosdado Cabello es un ex militar que ingresó de la Academia Militar de Venezuela la gente no sabe que es la Academia Militar más antigua del continente americano. Fue fundada en el 1810 y este personaje fue el segundo con las mejores calificaciones de su promoción. Pero cuando se analiza el historial de todos los que han salido graduados de esa academia que tiene 214 años de haber sido fundada este individuo está en el puesto número 5 con el mejor coeficiente intelectual de toda la historia. Entonces cuando usted analiza que los gobiernos por ejemplo de Hugo Chávez fue quien manejó todos los medios de comunicación y ya la gente sabe por la experiencia de Joseph Geber en la Alemania nazi el efecto que tiene la propaganda la campaña la manipulación mediática en los medios de comunicación en la población. Entonces yo digo no, pero la gente está pensando que Maduro es un flyer queche no por la capacidad que él tenga sino por el individuo que tiene detrás manejando los medios de comunicación pero sobre todo la fidelidad y el control que tienen del ejército. Entonces hay unos comandos de apoyo que me decía el maestro fueron tomados fueron copiados de Cuba que actúan directamente en la población venezolana en el entendido de que si la oposición dice que la situación económica está mala sale ese grupo de apoyo a decir que la situación está buena. cuando acusan de fraude al gobierno salen ellos a acusar de conspiración a los a los opositores cuando dicen que ellos tienen unas actas cuando la oposición dice nosotros tenemos las actas Nicolás Maduro va a decir y nosotros también la tenemos y la vamos a publicar y entonces en esa balanza comunicacional donde está operando uno de los cerebros más inteligentes no solamente no solamente de Venezuela estamos hablando de América como es Diosdado Cabello está el mundo dividido que uno no sabe que es verdad de la oposición y que es mentira del gobierno venezolano como resultado como resultado tenemos unas elecciones en donde todo el mundo creía que Nicolás Maduro iba a perder pudiéramos decir que en términos numéricos perdió pero entonces en términos de estrategia ellos se están saliendo con la suya y en la medida que pasen los días yo creo que se van a ir quedando en el poder porque ya ustedes ven como ni siquiera la organización de Estados Americanos se pone de acuerdo en emitir una resolución en qué pasó realmente en Venezuela y cómo se dan las amenazas de Nicolás Maduro en torno a aquellos países en torno a aquellos supuestos planes conspirativos que son parte de las maquinaciones que generalmente se utilizan en los países donde hay régimen dictatoriales para distraer la población entonces en ese sentido yo entiendo que la oposición política de Venezuela se confió demasiado han tendido la vista sobre una persona que quizá no tenga los dotes académicos e intelectuales como es el caso de Nicolás Maduro pero no han fijado su vista en las dos personas que hay detrás como decía el maestro en ese en ese gobierno tripartito donde está un hombre que maneja al dedillo el tema comunicacional donde hay otro que maneja al dedillo el tema militar que es fundamental para el sostenimiento de la dictadura y en donde tienen uno que es la cara pero realmente no es quien maneja los hilos del poder Manuel hablan un poquito de Padrino López porque ya estos datos que acaba de dar Florentino sobre la figura de Diosdado Cabello datos que sin dudas no están por ahí polulando difundiéndose son datos rebuscados que hay que investigar y todo Padrino López Padrino López al igual que Diosdado Cabello son parte del ejército venezolano López tiene ya 15 años en el en la jefatura mayor de Venezuela lo cual evidentemente ha tronchado muchas carreras que no no permite la circulación de los militares está muy ligado al narcotráfico tiene una sentencia de captura por parte de los Estados Unidos tiene su familia una parte de su familia la exilió en España de hecho todos tienen vivienda afuera de Venezuela para evitar en cualquier caso de que tengan que tomar uno de sus aviones pueden emigrar a donde tengan su asiento yo creo que en el caso de ese grupo esencialmente lo que los sostenta ellos no es tanto la capacidad de que tengan para poder amedrentar al pueblo de Venezuela que ya le ha perdido el miedo porque la demostración del fraude ha sido patente siempre el chavismo ganó con fraude de hecho ganó con fraude en otras épocas en otro momento cuando compitió Capriles Capriles le ganó a Maduro pero Capriles había estado en prisión tres meses y le dijeron si no reconoces esta victoria te volveremos a meter en Chirona y parece que tuvo algo de miedo cosa que no ha ocurrido con María Codina Machado que es la líder del país en este momento en caso de que Maduro comete el error de encarcelarla le daría una gasolina a la protesta mayor porque evidentemente la figura de María Corina ha concertado el poder es muy difícil que la dictadura pueda mantener a esa mujer presa en una cárcel de Venezuela sin que se produzcan continuamente levantamientos y se crea una situación de insatisfacción yo pienso que ahora hemos llegado a un punto en que la dictadura está acorralada está aislada en términos diplomáticos está aislada en términos incluso de su propio grupo en América Latina porque una parte la apoya como es el caso de Petro y el caso de López Cobrador es López Obrador taliente presidente de México López Obrador y no es así en el caso de Boric y en el caso de Lula que ha entrado ya en conversaciones con Biden o sea que se está buscando una salida porque de cualquier manera la fecha de caducidad no es ahora sino es el 10 de enero de hecho todo este tiempo Maduro estaría operando como presidente legal pero hay unos plazos en el que veremos si él es capaz de proclamarse ganador y asumir el nuevo periodo que es la parte más crítica del asunto por eso tanto Biden como Lula han establecido un periodo de negociación el pueblo venezolano está movilizado y la situación no es para batir palmas y decir que Maduro se va a quedar de cualquier manera yo pienso que se está creando el espacio de una negociación para que él pueda salir del poder porque de todas maneras en caso de que el mundo asuma el poder en enero el chavismo tiene el control de todo el país el control de las cámaras el control de una cantidad de aparatos y desmontar esa estructura de poder tomaría años y cuidado si no se puede ni siquiera desmontar sino que habría que negociar con ella una coexistencia porque una de las cosas que tienen las dictaduras comunistas es que nunca salen enteramente del poder cuando Ronald Reagan logró digamos que hubiera elecciones libres en Nicaragua y que Virte Chamorro que apenas podía hablar media hora por día y tenía este Ortega tenía todos los días matracando al pueblo logró vencer aún así con las piernas rotas al al sandinismo el sandinismo no abandonó el poder se quedaron en el ejército y lograron una situación de coexistencia y habrán vuelto al poder pienso que hay un punto aquí edificante de cara a la audiencia de impolíticamente correcto hemos hablado de Padrino López Diosdado Cabello y Nicolás Maduro Florentino Paredes acaba de hacer una descripción de Diosdado que lo eleva a la categoría del ex lutor latinoamericano y Manuel ha hablado incluso los datos de la fortuna los bienes de Nicolás Maduro ahora cómo se da esa repartición material y se lo pregunto a los dos o sea cómo se dan esos acuerdos esos convenios económicos en el poder que permiten a un Nicolás Maduro tener una fortuna personal de más de cuatro mil millones de dólares pero al mismo tiempo permite que Diosdado se te quedó este dato Diosdado es dueño de grandes empresas incluso telefónicas él es dueño de telefónicas lo cual yo digo que wow si Diosdado Cabello es el dueño de las telefónicas ya yo puedo imaginar sin temor a equívoco que tiene el camino expedito para escuchar todas las conversaciones que se den de la oposición así es por eso lo han hecho también como se da esa esa repartición del pastel porque te lo pregunto o se los pregunto porque normalmente es la repartición del pastel económico del poder lo que trae los desacuerdos hay que ver lo siguiente si Venezuela se define hoy como un narcoestado si el narcotráfico está ligado a las mismas relaciones políticas las FARC están metidas también en narcotráfico y también lo está el cartel de La Habana esos tres grupos operan porque la única forma de obtener rentas es mediante el tráfico de drogas Venezuela ha caído en un grado de improductividad enorme cuando Chávez llega al poder en el 98 Venezuela producía casi 5 millones de barriles de petróleo y ahora produce diarios y ahora produce 300.000 o 400.000 barriles de petróleo diarios es decir la industria está prácticamente en el suelo no tiene la capacidad de revitalizar su economía su moneda se ha devaluado de una manera estrepitosa ha empobrecido a toda la población han emigrado 8 millones de venezolanos han emigrado igualmente unos 100.000 docentes lo cual evidentemente es la pérdida de todo es el mayor desastre que se conoce en el continente y con toda esa degradación a la clase sometida a este régimen evidentemente la única manera de obtención de renta rápida son las vinculaciones que tiene directamente con el narcotráfico que son las que han enriquecido enormemente su poder y que han dado la posibilidad incluso de obtener una cantidad de armas y de pertrechos para protegerse de hecho los rusos le han entregado a Venezuela millones de alta capacidad destructiva como son los Sukhoi y igualmente tienen misiles o sea que es un régimen que además de ser un peligro para su población de constituir una renta para el continente y para América y de haber destruido la capacidad productiva de Venezuela al mismo tiempo tiene también una capacidad destructiva que no puede desdeñarse que está afincada en el poderío que le ha dado Rusia Irán que allí entrena a Hezbollah que es uno de los grandes grupos terroristas y China que se ha ocupado naturalmente de hacerle los préstamos económicos para darle un balón de oxígeno a esa dictadura terrible que padece el pueblo venezolano Florentino precisamente en cuanto al tema de lo que le queda de apego social al régimen como tal podemos hablar según tu criterio de que categóricamente la población como tal no quiere saber de lo que se conoce como chavismo sin duda alguna hay una hay una oposición creciente y ya yo diría un convencimiento de la población venezolana de que el chavismo no ha sido lo más conveniente para ellos ahora bien en el momento que surgió el chavismo pudiéramos estar hablando del 99 cuando intentaron por medio de una revolución armada llegar al poder se entendió de que sí y yo siempre he mantenido mi tesis de que los regímenes dictatoriales son el resultado de los malos de los malos gobiernos y de las malas políticas de aquellos gobiernos democráticos y los países de América han vivido permanentemente pasando de un sistema a otro o sea de un régimen dictatorial a un sistema democrático pero cuando la democracia se daña se pasa de nuevo a un régimen dictatorial y eso fue lo que sucedió con el chavismo porque cuando llegan al poder o cuando inician ese movimiento revolucionario del 99 era justamente porque los sistemas democráticos que habían gobernado a Venezuela se habían corrompido a tal nivel que la población se vio desesperada y en ese sentido se apoyó como bueno y válido esa revolución que en principio fueron encarcelados fue en el año 2002 que se le dio una amnistía no, no, no entró en el 98 como presidente y en el 99 ya asumió él estuvo luego antes en el Calacá en el 92 si no me equivoco intentó dar un golpe de estado fueron creo que fue en el 92 entonces tengo un laxo con la fecha fue en el 92 que estuvo dos años preso junto con Diosdado y después en el 94 recibió un indulto y a partir de ahí la población de Rafael Caldera exactamente la población creyó en ese proyecto ahora bien estos muchachos que pudiera uno decir tenían buenos ideales cuando alcanzan el poder entonces comienzan a replicar todo aquello que criticaron y es ahí que podemos entender este enriquecimiento este apego al poder y estas acciones que ellos han estado permanentemente haciendo para no abandonar el poder debemos tomar en cuenta por ejemplo que Enrique Caprile Enrique Caprile compitió con Diosdado Cabello por una gobernación en Venezuela y le ganó en el año 2004 hasta el 2008 y justamente por la mala imagen que tiene Diosdado no puede aspirar a una posición pública electiva porque tiene tantos rechazos de la población que automáticamente nadie va a votar por él y un elemento que también se ha obviado es que él era el presidente de la asamblea nacional en el año 2012 cuando Hugo Chávez murió y por mandato constitucional quien debía sustituir al presidente de la república era este caballero sin embargo él se negó Diosdado no, no se negó él alegó alegó que la constitución no le permitía eso cuando Chávez se descubre que tiene un cáncer terminal Chávez naturalmente que estaba entregado a los cubanos a Fidel Castro los cubanos confiaban más en Maduro que había sido cursillista en Cuba de sindicalismo y había inclusive vivido algunos años en Cuba y no confiaban en Diosdado que era un militar venezolano no tenía inicialmente ningún pasado político de izquierdas y eso le dio la posibilidad a Maduro de convertirse en el delfín y heredar el régimen de hecho Marudó es la persona en la que inicialmente confiaban los cubanos los cubanos al principio cuando Chávez comienza a despuntar como como líder de barricadas Fidel Castro no tenía ninguna presa por Chávez lo cuenta Hilda Molina doctor Hilda Molina que en su libro sobre Fidel Castro que Fidel iba todos los días a su centro de neurocirugía y le contaba que él no confiaba mucho en Chávez que lo veía como un individuo payasesco cosa en la cual no se equivocó un payaso Fidel para ti no tenía nada de payaso no Fidel no tiene nada de payaso Fidel como Chávez tenía una logorrea o sea Chávez tiene una logorrea y también Maduro tiene una logorrea ellos todos sufren de logorrea hablan cuatro cinco seis horas no dicen nada pero bueno hablan interminablemente pero bueno volvemos con Hilda Molina Hilda Molina Hilda decía que Fidel le decía a ella que Chávez era un payaso que Chávez era payasesco sin embargo cuando ocurrió lo que se candidatió pues se le invitó a Cuba a que diera una conferencia sobre Simón Bolívar y lo invitó a Eusebio Leal no lo invitó al gobierno así sino Eusebio Leal al historial de La Habana para darle un carácter de un disfraz académico ese encuentro y Fidel lo recibió en el aeropuerto ya directamente y a partir de ahí se produjo el flechazo de de Cupido sí de Cupido el flechazo histórico histórico y Chávez se convirtió en un satélite de los cubanos un satélite de La Habana que es la que domina espiritualmente el régimen y es la que tiene todo el manejo de la seguridad una gran parte de esos motorizados que andan por la calle aporreando identificando oposentores están orientados por el G2 cubano que es digamos que tiene una gran experiencia en represión porque Venezuela no es más que la réplica esta vez como tragedia como decía Marx que había una vez como de régimen cubano en América del Sur bueno sí pero aclarando algo Diosdado Cabello estuvo preso junto con Chávez sí también Maduro y cuando Chávez enferma y muere él era el presidente de la asamblea nacional y por mandato constitucional era él quien debía asumir la presidencia de Venezuela él no quiso porque él siempre ha manipulado primero la constitución y las leyes siempre ha obviado las leyes él ha hecho es una persona que ha hecho lo que él ha entendido y en ese sentido él designó no sabía si por influencia de los cubanos pero él influyó no Chávez Chávez designó un discurso yo vi el discurso pero él él le influyó Chávez dijo si yo falto Nicolás va a ser el asesor o sea fue el mismo Chávez que lo decidió sería cumpliendo entonces esa voluntad de Chávez pero a nivel constitucional a quien le correspondía asumir la presidencia era él son formalidades que entre ampones no se dan estamos hablando de delicadeza que no en realidad Chávez dijo es Nicolás el que va y de hecho cuando Chávez entra en crisis el que entra directamente como presidente interino es Nicolás Maduro yo recuerdo ya para cerrar esta participación que cuando ocurrió eso que plantea Manuel Núñez junto a lo que agrega acá a nivel constitucional que correspondía como plantea Florentino Paredes si recuerdo que unos cuantos comentaron wow puso a Maduro no puso a Diosdado y decían había dos versiones una era que Hugo Chávez estaba consciente de lo oscuro que era en esencia Diosdado Cabello lo veía perfectamente como al chico malo necesario en el equipo para hacer el trabajo sucio y que él no podía dejarle el poder máximo de Venezuela en manos a Diosdado otros lo que entendían era que Chávez hacía un ejercicio histórico para cerrarle el paso a Diosdado Cabello a sabiendas de que Maduro en términos políticos en cuanto a credenciales facultades etc no iba a representar sombra a su legado dos versiones una le tengo miedo a Diosdado no me puedo ir y dejarle Venezuela a este señor aunque está conmigo y la otra versión es voy a poner a este payaso a este mediocre que yo sé que no va a eclipsar mi legado señores una palabra final yo creo que Maduro representa exactamente el legado de Chávez Maduro yo estoy citando lo que se dijo en el momento porque recuerda esas versiones siempre hay la idea de que el que murió era mejor si la gente dice bueno Lenin era el bueno y Stalin el malo no Lenin era malo y Stalin también era malo en este caso es una una panda de malos que siguen uno a otro ahora cuál era más negro más malo de Lenin o Stalin para ti Lenin inició el humor y todas las primeras grandes matanzas de hambre fueron de Lenin naturalmente el morir en 1924 la muerte lo puso a salvo de un descrédito mayor pero realmente es el mismo esquema yo te voy a responder con una frase Stalin era un hombre que tenía mayor sentido del poder era más más práctico en el sentido y era un intelectual la gente ha dicho que Stalin era una especie de patán no era un intelectual y tenía un sentido del poder mayor y la unión soviética en manos de un hombre como Stalin logró los éxitos que Lenin hubiera logrado porque Lenin era un hombre dubitativo y cobarde en el fondo voy a responder con una frase Stalin era malo porque era alumno de Lenin señores gracias por llegar a la parte final de esta conversación dos intelectuales Manuel Núñez reconocido exponente de la intelectualidad dominicana y el historiador y profesor Florentino Paredes analizando desde República Dominicana a Venezuela por dentro concluyendo de que el gobierno que sostiene al chavismo en el poder se compone de tres personas Nicolás Maduro que es el como que digamos el cantante no 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 todo lo que tú dijiste al principio el cantante el cantante Padrino López como definimos a Padrino que es el jefe de orquesta el jefe de orquesta Padrino López y Diudado Cabello que es el jefe político el cerebro para mí el jefe político bueno señores suscríbanse activen la campana comenten compartan en pie hasta el próximo atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-3661 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado